Música Soy lo que le ha pasado a Chepa, ojalá no se repita Si no quieres que yo lo sepa, te hace una porcovita Ay, todo el mundo contando plata, y yo sin nada que hacer Llega sábado y domingo, y yo sin poder beber Ponte en el sur, vuelva, si tú lo quieres saber Báilale siempre, un día así lo puedes, corre Báilale siempre, un día así lo puedes, corre Música Si no quieres que yo lo sepa, te hace una porcovita Ay, todo el mundo contando plata, y yo sin nada que hacer Llega sábado y domingo, y yo sin poder beber Ponte en el sur, vuelva, si tú lo quieres saber Báilale siempre, un día así lo puedes, corre Música 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 Música